Ah, muy bien, si no caballemos Portflor esto La que es el sapo, portflor Portflor, ¿no? Portflor, ¿no? Portflor, ¿no? Portflor, ¿no? Portflor, ¿no? Portflor, ¿no? ¿No? Irapyak, ¿ya? Para kami isang tao Pagyan ko namin ang wala ng 200 Pagyan ko sa first floor First floor Pagyan lang to Agaranta lang talaga Agaranta lang Third floor Third floor